La tierra de su gloria se cubrirá Como las aguas cubren la mar Como las aguas Amén Saben que nos reunimos porque somos el pueblo de Dios ¿Cuántos dicen amén? Vamos de nuevo Nos reunimos porque somos el pueblo de Dios ¿Cuántos dicen amén? Ahí se escuchó mejor Vamos, ponga fuerza, vamos a cantar Y si le invito a cambiar de posición A ver si me ayuda Cambiar de posición Por favor, le invito a ponerse de pie Y a declarar conmigo Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo Somos el pueblo de Dios Su sangre Su sangre nos redimió Y su espíritu Y su espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de él Y ser testigos de él Todos juntos Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor Y su amor Nos impulsa No nos podemos callar No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Vamos a decirlo una vez más Somos el pueblo Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz A ver solo las voces Somos el pueblo de Dios Su sangre Sí señor Gracias por tu sangre Y su espíritu Muy bien Y ser testigos Vamos a declarar juntos Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor Nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad A ver si conoces esta canción No hay amor como el de Cristo Vamos No hay amor como el amor que da A mi ser su amor le ha dado La libertad Vamos de nuevo Y no hay amor como el de Cristo No hay amor como el amor que da A mi ser su amor le ha dado La libertad Vamos Gloria al Señor por el hincón Para mi amor de Dios Grande amor que ha cubierto toda mi maldad No hay poder que se pueda No hay poder que se pueda La libertad Puede tomar su asiento Seguramente hay muchos que lo conozcan Pero hay muchos que no Pero vamos a cantar una canción Antes O un himno Que habla de este momento tan especial Que vamos a vivir en esta noche Así que si no las conocen La vamos a cantar lenta primero Para que la puedan conocer Me acuerdo cuando dirigía y decía Abran sus himnarios en el himno 308 Bueno Ahora no hay himnarios Pero bueno Yo quiero obedecerte Jesús mi Salvador Y en amas Disarte Según tu ley Señor El coro dice así Señor Señor que tú me ayudes Que tú me ayudes Tu nombre a ensalzar Tu nombre a ensalzar Y en novedad de vida Continuamente andar Vamos de nuevo Yo quiero Yo quiero obedecerte Debedecer Jesús mi Salvador Jesús mi Salvador Y en aguas bautizarme Y en aguas bautizarme Según tu ley Según tu ley Señor 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 que tú me ayudes Tu nombre a ensalzar Tu nombre a ensalzar Y en novedad de vida Continuamente andar Jorge Muy buenas noches para todos Es una tarde noche Feliz De alegría Para la iglesia Para todos Así que Hemos hecho muy bien De venir a la casa de Dios Piensen esto En la idea de que Estamos aquí Disfrutando de esto Pero hemos hecho muy bien Cada uno de nosotros En haber venido Es una tarde de alegría Decíamos Porque vamos a compartir Bautismos de aquellos Hermanos que han decidido Tomar este paso De obediencia Así que Es una alegría Que podamos estar Aquellos que Pertenecemos ya a la iglesia Y es una alegría enorme Que haya muchísima gente O bastante gente Que nos visita hoy Así que Muy muy bienvenido Siéntase muy bienvenido Si está por primera vez En este lugar Si viene a compartir Con algún familiar Si está con alguien Participando De este evento Maravilloso De alegría De felicidad Para nosotros ¿Qué es el bautismo? Dios dice que Justamente Es un acto De obediencia Para cada uno De nosotros Y me gustaría Que podamos compartir Un texto de la Biblia Para pensar en esto Allí en Juan El Evangelio de San Juan Capítulo 3 Hay un relato Con alguien Que conocía En todo caso El movimiento religioso Dice Había entre los fariseos Un dirigente De los judíos Llamado Nicodemo Este fue de noche A visitar a Jesús Dijo Rabí Sabemos que eres Un maestro Que has venido De parte de Dios Porque nadie Podría hacer Las señales Que tú haces Si Dios No estuviera con él De veras Te aseguro Le dijo el Señor Que quien No nazca de nuevo No puede ver El reino de Dios Dijo Jesús ¿Cómo puede uno Nacer de nuevo Siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo ¿Acaso puede entrar Por segunda vez En el vientre De su madre Y volver a nacer? Jesús dijo Yo te aseguro Que quien No nazca De agua Y del espíritu No puede entrar En el reino De Dios Respondió Jesús Lo que nace Del cuerpo Es cuerpo Lo que nace Del espíritu Es espíritu No te sorprendas Que te haya dicho Tienes que nacer De nuevo El viento Sopla Por donde quiere Y lo oye silbar Aunque ignoras De donde viene Y a donde va Lo mismo pasa Con todo El que nace Del espíritu Nicodemo Respondió ¿Cómo es posible Que esto suceda? Tú eres Maestro de Israel Dijo Jesús Y no entiendes Estas cosas Respondiendo Jesús Le dijo Te digo Con seguridad Y verdad Que hablamos De lo que sabemos Y damos testimonio De lo que hemos visto Personalmente Pero ustedes No aceptan Nuestro testimonio Si les hablamos De las cosas Terrenales Y no creen Entonces ¿Cómo van a creer Si les hablamos De las cosas celestiales? Nadie ha subido Jamás al cielo Sino el que descendió Del cielo El hijo del hombre Y Jesús Estaba hablando Del mismo Aquí encontramos Alguien Que creía Entender Las cosas De Dios Y creía saber Cómo era Dios Se encuentra Con Jesús Y Jesús Le dice Que era necesario Nacer de nuevo Y él se sorprende Cómo es posible Nacer de nuevo Físicamente Esto no es posible Y es lo que le dice A Jesús Y Jesús le dice Claramente No te estoy hablando De un nacimiento Físico De la carne Porque esto ya sucedió Es imposible Volver A ese lugar Al vientre De la madre Nicodemo Te estoy hablando De un nacimiento Espiritual Y La alegría De lo que vamos A compartir hoy Tiene que ver Con lo que van a ser Estas 14 personas Que pudieron tener Un encuentro Con el Señor Y un nacimiento Espiritual Y lo que van a hacer En esta tarde Es justo dar Testimonio De esto que ya pasó En su vida El bautismo No agrega nada A nuestra salvación Esto lo deja claro La palabra de Dios Pero es un acto De obediencia Y de arrojo Y de valentía De venir a este lugar Y mostrar Mostrarnos a todos Que en un momento De su vida Tomaron la mejor De las decisiones Que es la de haberse Confrontado con el Señor Haber estado con Él Haber reconocido Haber reconocido Como todos Tuvimos que hacer La responsabilidad Que tenemos Sobre el pecado Y arrepentirse Y de esa forma Han comenzado Han comenzado a vivir Con este nacimiento Espiritual Allí comienza La vida espiritual Pero hoy Vienen a contarnos De una forma práctica Como una dramatización Lo vamos a ver En estas aguas Vienen a decirnos Cada uno de ellos Que Jesús Es su Salvador Que sin Haber Reconocido Sus pecados No podrían Tener La vida Eterna Muchos Tuvimos que tomar Esta decisión Seguramente Vas a ver A través De los bautismos De cada uno De ellos Vidas cambiadas Vidas transformadas Testimonio De personas Que como dice La escritura Han pasado De muerte a vida Y uno dice Pero como no Si cada uno De nosotros Caminamos Andamos Pero la Biblia Dice que Si no creemos En Jesús Como Salvador Estamos muertos Por nuestros delitos Y pecados Pero cuando Tomamos la decisión Y le decimos Señor Yo quiero tener Un nuevo nacimiento Nacemos A la vida Espiritual Todos Todos Tenemos Un ámbito Espiritual Todos Tenemos que Aceptar Que necesitamos Asegurar Ese ámbito Espiritual De nuestras vidas Hay mucha gente Que dice Yo no quiero Saber nada Con Dios Y no quiero Saber nada Con lo espiritual Pero el testimonio De cada uno De ellos De vidas cambiadas De distintas edades De distintas situaciones Nos vienen a decir hoy El Señor hizo un milagro En mi vida Y la transformó Como podemos dar testimonio Muchos de los que estamos En este lugar Así que por eso decimos Que es una tarde De decirnos Y demostrarnos Que han Nacido De nuevo Que el Señor Jesucristo Está viviendo En sus vidas Y que el Señor Va a ir transformando Cada una De sus vidas Dice la palabra De Dios Así pues Así pues Allí en Hechos 2.38 Al 42 Así pues Los que recibieron Su mensaje Fueron Bautizados Ellos han recibido El mensaje Del Señor Así como En ese caso Nicodemo Lo han aceptado Y tienen una Nueva vida Así pues Los que recibieron Su mensaje Fueron Bautizados Y aquel día Aquel día Esto es un hecho Especial Que pasó En aquel tiempo En la iglesia Dice Y aquel día Se unieron A la iglesia Unas 3.000 Personas Bueno Hoy son 14 Más algunos Que después Se van a acoplar También 14 personas Que van a unirse En este caso A la membresía De la iglesia Y dice Después Se mantenían firmes En la enseñanza De los apóstoles En la comunión Y en el partimiento Del pan Y en la oración Así que no solamente Nos quieren mostrar El hecho de Que un día El Señor Transformó sus vidas Sino que también A través de este acto Se están comprometiendo Con Dios Y con toda la congregación A obedecer en esto Mantenerse firmes En las enseñanzas De la escritura En la comunión Con los hermanos En el partir el pan juntos Y recordar al Señor De esta forma Y al estar Orando Con el Señor Constantemente Grande compromiso ¿No? Así que es una alegría En esta noche Que podamos disfrutar De este tiempo Así que sin Más Vamos a A pasar Vamos a Hacer algunos grupos Son varios Así que vamos A empezar Le voy a pedir entonces Al pastor Carlos Lovero Que va a ser El que va a estar Bautizando Allí en el agua Siempre lo vemos Muy elegante Hoy está Más de espor Pero él va a estar Teniendo el privilegio De Ayudar a los hermanos Que puedan pasar Justamente Por las aguas Del bautismo Quizás Los que no conocen Preguntan Bueno ¿Qué es esto? Una simple pileta Con agua Y la idea es Como decía antes Ellos van a estar Mostrándonos Al sumergirse En las aguas Al introducirse En las aguas Totalmente La teatralización Es que Van a estar Muriendo A este mundo Para Nacer En Cristo Y comenzar A vivir Una vida En Cristo ¿Estamos Carlos? Muy bien Voy a llamar entonces Al primer grupo Quiero que Estén Atentos Los voy a ir nombrando De uno Van a estar pasando Y también Aquellos Disipuladores Aquellos que estuvieron Acompañándolos Quiero explicarles Que todos ellos Estuvieron siendo Acompañados En un pequeño Proceso de Disipulado Para ayudarlos A entender Claramente Qué es lo que van a estar Haciendo Este día Así que Van a estar Entonces Bautizándose ellos Y los disipuladores Van a orar Por cada uno De ellos Estuvieron compartiendo Tiempo Conociéndose Y poder disfrutar De ese conocimiento Y seguir acompañándolos Así que En primer término Siempre arrancamos Con los más jóvenes Hoy vamos a hacer Al revés Pequeño detalle Interno Porque Siempre me dicen Estamos muy temerosos Los jóvenes Así que Se supone que La gente más grande Son ya más Avesados Así que Vamos a arrancar Por la gente más grande Más grande Nada más Está bien En edad Muy bien El grupo El primer grupo Entonces Va a ser Compuesto por Damián Salguero Sergio Pereira Osvaldo Nogueira María Cristina Fejermuller Y Marcela Marani Así que Le voy a pedir En primer lugar Entonces A Damián Salguero Que pueda pasar Y a su Discipulador Que es Jorge Marrero Sé que estuvo Trabajando con él Julián Terracina Pero No está bien De salud Nada grave Pero no pudo estar En esta tarde Así que Jorge también Que es líder De este grupo Va a hablar Por él Muy bien Damián Quiero leerte De parte de la iglesia Una promesa Para que te la puedas Llevar de este día Un recuerdo Un texto Del Salmo 89-28 Dice Mi amor por vos Será siempre Constante Y mi pacto Con vos Se mantendrá Fiel Esto te lo dice El Señor Así que le vamos a pedir A Jorge Que pueda estar orando Bueno Señor Te queremos dar Muchas gracias Por este día Gracias por la posibilidad De estar en tu casa Y poder disfrutar El bautismo Gracias porque Lo puedo conocer A Damián Si bien no No obtuve el placer De discipularlo Pude verlo crecer Pude verlo madurar Y cambiar Y hacerse más parecido A vos Así que te agradezco Porque él Hoy públicamente Nos dice Que vos le cambiaste La vida Y te pido Que lo bendigas En el camino Que empieza De hoy en más Que lo bendigas En sus sueños En sus proyectos Y que le des Una hermosa familia Que lo acompañe El resto de su vida Te pido Que estés con él En todo momento Y que la gente Esté feliz De compartir tiempo Con él Y que note Que él marca La diferencia Por donde va En el nombre De Jesús Amén Muy bien Siempre le proponemos Jorge Le proponemos A los que se van A bautizar Si quieren Decirle algo A la congregación Así que Es decisión De cada uno Es tímido No quiere decir nada Dame la otra mano Damián ¿Crees que creíste En el Señor Jesucristo Como tu Señor Y Salvador? Sí Sí creí Por la manifestación De tu fe Yo te bautizo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Muy bien Un fuerte aplauso Para el primer valiente Sergio Pereira Le voy a pedir A Matías Vega Que esté acercándose Es una alegría Que podamos compartir Este bautismo Todos los bautismos Son impactantes Pero en el caso De Sergio Estamos muy contentos Que él haya tomado Esta decisión Así que Muy bien Una promesa Para vos No sé quién Se la Se la podés comunicar Muy bien ¿Está Matías? ¿Por ahí? Muy bien En este caso Vamos a No solo Matías va a orar Sino que el intérprete Va a estar Diciéndole a él O interpretándole a él Lo que queremos decirles Dice el Salmo 32, 8 El Señor dice Yo te instruiré Yo te mostraré El camino que debes seguir Yo te daré consejos Y velaré por ti Salmo 32, 8 Matías ¿Querés orar? Muy bien Explicación Él va a orar En señas Y por acá Ana Papá del cielo Gracias Por la vida De Sergio Gracias Porque él Pudo entender Que vos moriste Por él Gracias Porque él Pudo abrir Su corazón Señor Y entraste En su vida Ahora te queremos Pedir Que vos puedas Llenar Su corazón Con tu amor Oramos En el nombre De Jesús Amén De paso Le queremos Agradecer Muchísimo A Matías El esfuerzo Y el trabajo Que ha hecho De acompañarlo A Sergio También Bueno Ahora Le podés Decir A él Si quiere Comentarle Algo A la congregación Es la primera vez Así que estamos Todos aprendiendo Néstor Cómo lo hacemos Él quiere aprender Quiere leer la Biblia Y quiere que el Espíritu Santo Le va a sentir Adentro de su corazón Y los dones Nada más Muy bien Carlos Entonces Sergio ¿Creíste en el Señor Jesucristo Como tu Señor Y Salvador? Sí Por la confesión De tu fe Yo te bautizo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Osvaldo Nogueira Podés acercarte Y Matías Sarmiento Que fue Su disipulador Le voy a pedir A María Cristina Que ya Se vaya preparando Después Muy bien Osvaldo Dice el Señor Allí en José 1.9 Yo soy Quien te manda Que tengas valor Y firmeza No tengas miedo Ni te desanimes Porque yo Tu Señor Y Dios Estaré contigo Donde quiera Que vayas Esta es una promesa De Dios para vos En este día Entonces Matías Que estuvo disipulando Va a orar Por vos Padre Te doy gracias Por la vida De Osvaldo Gracias por todo Este tiempo Que pudimos compartir Gracias porque Tuvo el privilegio De poder ver Un cambio Una transformación En su vida Y porque de esta manera Creemos que hay un Dios Que pueda hacer milagros Señor No quizás como antes Pero milagro En la vida de persona De transformarla De cambiar Todo su ser Y de restaurarla Por completo Señor En este tiempo Te ruego Que sigas trabajando En la vida De Osvaldo Y que a través De su vida Y de su testimonio Muchos Puedan llegar a tus pies Lo bendigo Señor Bendigo a su familia Y cuídalo Acompáñalo Por el resto de sus días En el nombre de Jesús Amén Muy bien Osvaldo ¿Querés decirle algo A la congregación? Tienes un micrófono Ahí Perdón Bueno Quisiera agradecer A toda la gente Del Bernabé Que es una gente Maravillosa Profesionalmente Y me siento orgulloso De pertenecer Acá A la iglesia A esta comunidad A esta familia Y sinceramente Yo en mi vida Se la entregué al Señor Entregué Todo lo que soy Espiritualmente Físicamente Sexualmente Y me siento orgulloso De pertenecer Acá A esta otra comunidad Y Le digo al Señor Que en este compromiso Que voy a tomar con él Que la gloria Se la lleve a él Osvaldo Te pregunto En nombre de la iglesia Y También el Señor Te pregunta en esta tarde Si has creído En el Señor Jesucristo Como tu Salvador Y tu Señor Sí Por la declaración De tu fe Yo te bautizo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Muy bien Un fuerte aplauso Para Osvaldo Y le pedimos A María Cristina Feger Muller Tuve toda la tarde Repasando el nombre Para decirlo A ver si lo dije bien Muy bien Y a Silvia Y a Silvia Silvia Valía Si podés acercarte Que estuvo disipulándola María Cristina María Cristina Dice el Salmo 91, 15 y 16 Tú me invocarás Y yo te responderé Está hablando Dios Estaré contigo En momentos de angustia Te libraré Y te llenaré De honores Te colmaré Con muchos años De vida Y te haré gozar De mi salvación Que sea realidad En tu vida Silvia ¿Querés hablar? Señor Te damos tantas gracias Y te doy Personalmente gracias Por el privilegio De haber compartido Este tiempo Con María Cristina Estudiar tu palabra Señor Y afianzar nuestra fe Y te doy Tantas gracias Padre Por lo que has puesto En su corazón Buscarte con sinceridad Señor Seguirte Y ahora también Obedecerte Te pedimos Como iglesia Como hermanos Que vos la bendigas Muy ricamente Que bendigas A Fernando A sus hijos Y a todo el resto De su familia Y que cada día Señor Pueda seguir sintiendo Tu grata presencia Lo pedimos En el nombre de Jesús Amén María Cristina ¿Querés decirle algo A la congregación? Bueno Básicamente Simplemente Agradecerle al Señor Todas las hermosas personas Que puso En el transcurso De mi vida Que me enseñaron Y que me ayudaron Y compartieron conmigo El amor a Cristo Y que poco a poco Día a día Yo bueno Con ellas Aprendí a conocerlo Y a aceptarlo Y hoy Lo reconozco En todos los pasos Que doy en mi vida Y reconozco Todo lo que Lo pasado También lo reconozco A él Así que bueno Eso Básicamente Gracias Bien Carlos María Cristina No hace Casi falta Que te pregunte Si el Señor Jesucristo Es tu Señor Y Salvador Lo extraemos De tus palabras Totalmente En esa convicción Yo te bautizo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Muy bien Le vamos a pedir A Marcela La última De este grupo Marcela Marani Su disipuladora Es Elena ¿Me hace señas? ¿Sí? ¿Venís? Quedate por acá Elena ¿Sí? Elena No está bien De salud Pero quiso venir A orar Por Marcela Así que Marcela Quiero leerte Este Salmo En ti se regocijen Los que aman Tu nombre Porque tú Oh Jehová Bendecirás al justo Como un escudo Lo rodearás De tu favor Salmo 5 12 Y entonces Elena Que estuvo Disipulándola Va a orar por ella Gracias Querido Dios Y Señor Y Padre nuestro Te doy Gracias en este momento Por poder estar acá Y poder orarte Y suplicarte Por Marcela Te doy gracias Señor Por estos casi tres años Que venimos caminando juntas Creciendo en tu palabra Fortaleciéndonos espiritualmente Y te damos gracias Señor Por todas las pruebas Y los falles Que nos haces cruzar Para poder crecer Y no quedarnos en bebés espirituales Y poder estar cada día Acerca tuyo Señor Señor Bendecila Vos conocés su corazón Y sabés que su lucha Es grande Que tiene Que pelearla día a día Señor Pero Sabemos que Aunque estemos caídos Vos no nos abandonás Porque siempre Tenés tu mano Extendida Gracias Señor Bendecila Fortalecela Y te damos gracias En el bendito nombre De nuestro Señor Jesús Amén Gracias Elena Siempre decimos Que aquellos que asistimos Que acompañamos También tenemos La alegría De Aprender De aprender Con aquellos que estamos Marcela ¿Querés decirle Algo a la congregación? Bueno Sí Que quiero agradecerle A Dios Todo lo que está haciendo En mi vida Y a las personas Que me acercan Agradecerle A mi discipuladora Y a todos A los que Él Pone en mi camino Porque me muestran Mucho amor Y es lo que me está Haciendo crecer Que es la manifestación De Él mismo Bueno Y nada Muy bien Carlos Marcela quizá Como Como una fórmula Pero Deseamos escuchar De tus labios Si el Señor Jesucristo Es tu Señor y Salvador Por la declaración De tu fe Yo te bautizo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Muy bien Le damos un fuerte aplauso A Marcela Le voy a pedir a Jorge ¿Está por ahí? Muy bien Vamos a cantar una canción Cuando Cristo vino A mi corazón Mi vida entera cambió Su paz y su amor Alejaron de mí Las sombras Las dudas y el temor Mi vida comenzó Cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar de su amor Mi vida comenzó Cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar de su amor ¿Se acuerda? ¿Cómo dice? Hoy quiero que Cristo te transforme a ti Que cambie tu vida también Y piensa en la cruz Donde murió por ti Y ábrele tu corazón Y hoy puedo cantar de su amor Mi vida comenzó Cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar de su amor Gracias Jorge Y también llegó el Señor A la vida de algunos jóvenes Así que este bloque Va a ser más juvenil Así que vamos a llamar A Luciano Niso A Iván Freixer Mechis, ¿estás por ahí? No estás Bien Si me avisan Si no voy a estar orando yo Por Luciano No te vamos a dejar Diego Muy bien Luciano Dice la palabra Sé fuerte y valiente No tengas miedo Ni te desanimes Porque el Señor tu Dios Te acompañará Donde quiera que vayas Josué 1.9 Está de campamento Muy bien Diego va a orar entonces Por Luciano Gracias Señor Por conocer a Luciano Gracias por su amor Gracias por su amor por vos Gracias por el deseo De servirte Gracias porque escucha tu voz Cuando vos lo llamás Gracias por esta muestra Pública De su vida cambiada Gracias porque hoy Nos cuenta a nosotros A través de este acto Que vos le cambiaste la vida Que su vida comenzó Desde que vos llegaste a él Señor quiero orar No solo por su presente Sino por su futuro Quiero pedirte Jesús Que termines de hablar A su corazón Respecto de donde querés usarlo De que manera Señor quiero pedirte Que en estos próximos años Tu Espíritu Santo Le conmueva De una manera especial Y que a cada paso Cada instante Vos estés confirmándole El espacio El lugar A donde tiene que ir Gracias Señor Por su juventud Puesta a tu servicio Gracias por su juventud Puesta apasionadamente En vos En el nombre del Señor Jesús Amén Muy bien Luciano ¿Querés decirle algo A la congregación? No No Por lo menos Es muy claro Contunde Aunque no haya Dicho nada Luciano Yo quiero preguntarte Si el Señor Jesucristo Es tu Señor Y tu Salvador Sí Por la declaración De tu fe Yo te bautizo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Muy bien Un aplauso para Luciano Y le vamos a pedir A Jonathan Cisca Que pase A Jonathan También lo disipuló Iván Fraser Y la verdad que No sé si se puede decir esto Pero me pone contento Que esté de campamento Iván Porque voy a orar por vos Johnny ¿Me dejas? ¿Sí? Lo he visto crecer a Johnny Lo hemos acompañado Supongo que la familia No se va a ofender Si oro por vos Johnny para vos Salmo 145 El Señor estará Cerca de quien Lo invoca De quienes Lo invocan En verdad Cumple Esto es lo que dice Dios Cumple Los deseos De quienes Le temen Y atiende A su clamor Y lo salva Salmo 145 Así que como compartimos Muchas cosas juntos Quiero orar En este momento Por vos Gracias Señor Por la vida De Johnny Gracias por Lo que lo hemos visto Crecer Y que ahora Lo vemos tomando Esta decisión Señor Señor sé que Tenés propósito Para él Tenés propósito Para todo lo que Viene por delante Que seguramente Si él tiene temor Tuyo Si te obedece Vas a hacer Grandes cosas En sus vidas Gracias Gracias también A la vez Por su familia Por el apoyo Y seguro Me imagino La alegría Que ellos tienen Y esta alegría Tiene que ver Con el hecho De haberte obedecido A vos En todas las cosas Gracias por la vida De Johnny Señor Colmalo de bendiciones En este tiempo Y en lo que viene Y en todos los deseos De su corazón Te damos gracias En el nombre Del Señor Jesús Amén Y amén Johnny Miren Casi Que les diría Que va a un Pero Te tengo que preguntar Lo conozco tanto No vas a hablar Johnny No Yo pensé Por lo menos Era tu posibilidad Bueno Muy bien Carlos No le preguntaba Si se puede mojar El reloj No va a ser cosa Que se quede después Los que conocemos A Johnny Sabemos Toda Su trayectoria Así que Para mí Para mí es obvio Preguntarle Pero Es bueno Que lo pueda declarar Delante de la congregación Jonathan El Señor Jesucristo Es tu Señor Y Salvador Sí Por la declaración De tu fe Yo te bautizo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Muy bien Un aplauso Para Johnny Le vamos a pedir Le vamos a pedir A Sabrina Garibotti Que también pase Y a su disipuladora Sol La Higuera Está ahí Está en el piano Sabía que estaba por ahí Es lindo ver A los chicos Que crecieron Y toman esta decisión Así que Sabrina Dice el Señor Deléitate en el Señor Y Él te concederá Los deseos De tu corazón Encomienda Al Señor Tu camino Confía en Él Y Él Actuará Salmos 37 4 y 5 Sol entonces Que te estuvo Disipulando Va a orar Gracias Dios Por la vida de Sabri Gracias porque Inesperadamente Me la encontré Este año Nada Me la pusiste En mi camino Señor Y podemos compartir Grupo de jóvenes Señor Y también Esta decisión Tan importante Que ella Está tomando Señor Quiero Entregarla En tus manos Es una persona Hermosa Señor Y lo único Que te quiero pedir Es que la bendiga Señor Que cada mañana Desde que se levanta Hasta que se acuesta Puedas tomarla del hombro Señor Y puedan caminar juntos Ese día entero Gracias Señor Porque ella Entiende Señor La decisión Que está tomando Y quiero pedirte Por su vida De acá en adelante Señor Que la bendiga Que la enriquezca Señor Que la hagas crecer Más y más en vos Que cada día Pueda enamorarse Más de vos Que su vida Pueda ser de testimonio Señor Que cada lugar Que ella pise Señor Pueda estar Cubierto por vos Señor Y que su vida Grite Señor Que su vida Grite En todo lo que Vos hiciste Y en lo que tenés Que ver en su vida Te la entrego En el nombre de Jesús Amén Muy bien Muy bien Sabri ¿Querés decirle algo A la congregación? No Muy bien Carlos Tocó la tanda De tímidos Sabrina El Señor El Señor Jesucristo Es tu Señor Y tu Salvador Por la declaración De tu fe Yo te bautizo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Muy bien Le damos un aplauso A Sabri Y le vamos a pedir A Isis Bastazo Marani Miren que alegría Poder bautizar En la misma noche A la mamá Y a la hija ¿No? También llama la atención Esto Así que Isis Elena ¿Vas a estar orando Por Isis? No Anita Muy bien Isis Tengo Algo para decirte De parte de Dios Que está en Jeremías 1.5 Antes de darte la vida Ya te había yo escogido Antes De que nacieras Ya te había yo Apartado Para esto Jeremías 1.5 Es una promesa De Dios Ana Gracias Jesús Por la vida de Isis Gracias porque A través de su vida Señor Pude ver Tu amor Tu perdón Señor Tu poder Para perdonarnos Para hacer todas las cosas nuevas Gracias Señor Por que tenés el poder Para sanarnos Señor Emocionalmente Espiritualmente Señor Y físicamente Y sé que eso Lo hiciste En la vida de Isis Señor Por tu amor Hacia ella Señor Y quiero bendecirla Señor Quiero honrarla también Por este paso de fe Y nosotros como iglesia Señor Queremos comprometernos Señor Y te pedimos ayuda A poder cuidarla Bendecirla Señor Y acompañarla Señor Ayudanos a poder hacer eso Poder ser una extensión De tu amor Señor Te pedimos que la bendigas Y te agradecemos Porque va a ser así Amén Muy bien Isis ¿Querés decirnos algo? No Isis Es el Señor Jesucristo Tu Señor y Salvador Sí Por la declaración De tu fe Yo te bautizo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Le damos un aplauso A Isis Renuévame Señor Señor Jesús Pon No quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí Tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita Necesita ser cambiado Señor Todo lo que hay Dentro de mí Mi corazón Necesita Necesita Más De ti Necesita Más De ti Necesita Más De ti De ti Gracias Jorge Y el último grupo Vamos a compartir Estos últimos bautismos Vamos a pedirle A Sebastián Preiti Que pueda acercarse Sebastián Hugo no sé si Llegaste ¿Sí? Hugo ¿Estás por ahí? Muy bien Me habían puesto Hugo Monticelli Estuvo disipulándolo Sebastián Dice la palabra Dice la palabra para vos Porque yo soy El Señor Dice Dios Que sostiene Tu mano derecha Yo soy quien te dice No temas Yo te ayudaré Isaías 41 13 Hugo ¿Querés orar entonces? Bueno Seba Señor La verdad Te doy muchas gracias Por haber conocido A Sebastián Yo le compartí A él Que la verdad Que me hacía mucho bien Ver esta nueva relación Que se iba formando Como vos ibas Por ahí presentándote En la vida de él Y él iba Descubriéndote Señor Y por ahí esas cosas Lo sensibilizaban Y la verdad Que fue un placer Y para mí fue buenísimo Ver cómo Vos te presentás Y cómo Cómo haces cosas Con las personas Cómo te desesperás También En relacionarte Y ver el crecimiento De Seba En este sentido La verdad Que fue buenísimo Para mí fue un regalo Fue una bendición Y yo te quiero pedir esto Que sigas trabajando Como hasta ahora En la vida de él Que se sigan relacionando Que la pasen bien Que se conozcan Que él pueda disfrutar De estar con vos De compartir Y que esto se note En cada cosa de su vida En lo más cotidiano Y por ahí No tanto Pero que se note En sus relaciones Sobre todo Que este amor Que vos le transmitiste a él Y que él descubrió Y que le hace tanto bien Y que por ahí Produjo tantos cambios Que se siga sintiendo Y que siga creciendo Señor Gracias Gracias por esto Porque es un paso hermoso Que él te está Por ahí demostrando Todo lo que vos De alguna manera Produjiste en él Así que Señor De verdad Gracias Y con esperanzas De que sigas haciendo Cosas en su vida Y sobre todo En la vida de la familia También Gracias Señor Oramos en tu nombre Y gracias por tu poder Amén Muy bien Sebastián ¿Querés compartirnos algo? Sí Sí Quería agradecer mucho A toda la iglesia Que desde que me empecé a acercar Toda la gente Siempre me recibió Con mucho amor Me ayudó A empezar A meterme Cada vez más Más hondo Gracias a todos Gracias a Hugo Porque La verdad Que me dedicó Mucho tiempo Donde me hizo muy bien Me ayudó a conocer Mejor al Señor Y gracias al Señor Por sobre todas las cosas Porque transformó Mi vida En tantas cosas Me regaló Mi futura Esposa Me ayudó A cambiar Mi entorno Mi forma De relacionarme En la vida Con la gente Así que estoy Infinitamente agradecido Al Señor Y espero que me ayude A seguir creciendo Cada día más Y a vivir la vida Con más amor Gracias Carlos Es el tercer preite Que me toca bautizar Y la verdad Me deja sin palabras Así que yo ya Directamente Digo Sebastián Por la declaración De tu fe Yo te bautizo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Muy bien Vamos a llamar A Juan Rodríguez Querés acercarte Juan Y a su Discipulador Jorge Marrero Dice Lamentaciones Juan 3 22 y 23 El amor Del Señor No tiene fin Ni se han Agotado Sus bondades Cada mañana Se renuevan Qué grande Es su fidelidad Entonces Jorge Vas a estar orando Bueno Señor Jesús Gracias por la vida De Juancito Por tenerlo acá Porque me permitiste Disipularlo Conocerlo Juntarme con él Pasar lindos momentos Y porque Pude ver Que creció Que se esforzó Y también pude ver Que él tomó La decisión solo Que no hizo falta Que nadie Intente convencerlo Él planteó Que quería bautizar Si te agradezco Porque él mismo Decide hoy Decirnos a todos Que te ama Que quiere vivir Como vos Así que te pido Que estés con él En el resto de su vida Que lo estés acompañando Que esto sea un empujón Que lo potencie A ser cada día Mejor persona Y que vos Lo estés bendiciendo En todos los sueños Y proyectos Que tiene por delante Te pido Que lo bendigas A él y a su familia En el nombre de Jesús Amén Muy bien Juan ¿Querés decirnos algo? ¿Querés comentarle algo A la congregación? No Siempre Nos gusta escuchar A los chicos de Bernabé Por las vivencias Pero bueno Son decisiones Carlos Juan El Señor Jesucristo Es tu Señor Y Salvador Sí Por la declaración De tu fe Yo te bautizo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Muy bien Un aplauso Para Juan Rodríguez Y le pido entonces A Pablo Durso Que pase Y a Javier Garbarino Silvio Maggio Fue su disipulador No nos puede estar En esta noche con nosotros Así que Javier Va a estar orando Pablo Dice Pon tu vida En las manos del Señor Confía en Él Y Él Vendrá en tu ayuda Hará brillar Tu rectitud Y tu justicia Como brilla el sol En el mediodía Salmo 37.5 Y 6 Esto es una promesa Para vos Entonces Javier Bueno Padre del Cielo Padre amado Te damos las gracias Por esta noche Señor Gracias por la vida De Pablo Señor Gracias por ver Su cambio Señor Gracias por transformar Su vida Señor Gracias porque siempre Habla de vos Y habla bien Señor Y te pido que En este momento En esta forma visible Que representa el bautismo Señor Te sigo obedeciendo Cada vez más Y cada vez Bendigas más su vida Bendigas a su familia En el nombre de Jesús Amén Amén Muy bien Pablo ¿Querés decirnos algo? Igual Pablo Tiene una voz tan fuerte Así que ni micrófono Me parece que necesitaría Bueno Ante todo Buenas noches Agradecerle Al Señor Que fue quien Quien metió la mano En la basura Me sacó Me limpió Me cuida Cuida a mis seres queridos Me acercó A este lugar Que está lleno De gente maravillosa Gente que me brindó Su amistad Su amor Su cariño A todas las personas Que están sirviendo En Bernabé A los que sirvieron Y hoy en día No están Y A mi familia A mis hijos Que son Un sostén Que yo tengo Muy importante Y bueno Decirles que Que se puede A mis compañeros De Bernabé Decirles que se puede Que sigan para adelante El enemigo trata siempre De De ponernos el pie Para que nos caigamos Pero el Señor Nos da la mano Y nos levanta Amén Y Y nos regala Todos los días Sus bendiciones Y sus salvaciones Ya que Él No es deudor de nadie Nada más Gracias Carlos Juan Al escuchar Tu Testimonio No podemos menos Que dar gracias Al Señor Y Bautizarte En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Muy bien Un aplauso para Pablo Evelyn Esquiva Voy a cumplir Me dijo No quiero ser Ni la primera Ni la última Va a ser la anteúltima Pero cumplo Muy bien Juliana Bongarrá Estás por ahí Ha sido su Disipuladora ¿Sí? Muy bien Esta es una promesa Para vos Evelyn Con todo Jamás Te negaré Mi amor Ni mi fidelidad Te faltará No violaré Mi pacto Ni me retractaré De mis palabras Y esto es lo que Dios dice Así que tenés que creerlo Salmo 89 33 Y 34 Juliana Que estuvo Acompañándote Va a orar Por fin Llegó el día Gracias Señor Por este día De fiesta Por este día Que esperábamos Con Eve Señor Te doy gracias Por su vida Porque ella Entendió Lo que tenés Preparado Para ella Te doy gracias Señor Porque vos la rescataste Pero vos la buscaste Durante toda su vida Señor Y en un momento Ella pudo entender Lo que tenías Para ella Y que eras Un Dios personal Lo que Jesucristo Hizo en nuestra vida Ella Señor Lo ha entendido Y lo puede vivir Señor Y te doy gracias Porque pudimos Caminar este camino Juntas Y aprender un montón De cosas Y también porque Nos regalaste Una linda amistad Señor Que empezó Con el discipulado Te pido Señor Que podamos continuar Siendo amigas Señor Orando juntas Señor Y ayudándonos En lo que Tengamos entre manos Que podamos ser De testimonio Señor Te pido por su vida En todo sentido Por todo lo que va a haber En el 2011 Se nuevo para ella Señor Como proyectos familiares Señor Te pido por Juan Manuel Por Máximo Señor Te los dejo en tus manos Te ruego Señor Que toques esa familia Y que confirme Señor Tu reinado en ese hogar En el nombre de Jesús Señor Te doy gracias Y te pido Señor Por esta familia Que el día de hoy Señor Se un día de renuevo De felicidad Señor Y de completar La obra que estás Haciendo en ellos En el nombre de Jesús Oramos juntos Amén Muy bien Evelyn ¿Querés compartirnos algo? Bueno Darle gracias al Señor Porque Bueno Primero por mis papás Porque hicieron que Que yo Siga este camino También a mi esposo Que no sé dónde está Porque gracias a él Conocí al Señor Él es El amor de mi vida Con él Tenemos a Máximo El regalo que nos dio El Señor Gracias por Juli Gracias por toda Mi familia Por Mis suegras Por Por mi suegra Por 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 Todas las tías Que están ahí Que las veo Que las quiero Quiero a toda mi familia Gracias Señor Por todo lo que me da Gracias Bien Carlos Evelyn ¿Has confiado en el Señor Jesucristo? ¿Crees en Él Como tu Señor y Salvador? Sí Por la declaración De tu fe Yo te bautizo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Muy bien Un aplauso Para Evelyn Que vamos a llamar A Micaela Micaela Los últimos Serán los primeros La última que va a pasar Por las aguas del bautismo Una familia hermosa Todas son hermosas Pero una familia De la iglesia Así que me imagino La alegría de ellos De ver a Micaela Que pase por las aguas Del bautismo Estuvo disipulando la No tengo nombre ¿Quién te disipuló? Ah, claro Estamos disipulando De los tres años Más o menos Así que Muy bien Yo pensaba recién En ese hecho Creo que cuando llegué A la iglesia Fue una de las primeras Nenas ¿Sí? ¿Te acordás? Que compartimos un campamento Y tiene que ver también Porque mi hija También se llama Micaela Así que siempre estás presente Mica dice Isaías 41.10 Así que no temas Porque yo estoy contigo No te angusties Porque soy tu Dios Te fortaleceré Y te ayudaré Y sostendré Con mi diestra victoriosa Esto te lo dice Dios Así que También Micaela Se enfrenta Dentro de poquito De poquito tiempo A otro episodio Importantísimo En la vida Que es el casamiento Así que vamos a Orar por Micaela Señor Gracias Por este paso De obediencia Que Micaela Está dando En este tiempo Señor Vos tenés tus tiempos Tenés el desarrollo De tus tiempos Y también Te agradecemos El hecho Señor Que no nos forzas Sino que nos das A cada uno La posibilidad De tomar decisiones Pero te queremos Agradecer En esta hora Que Micaela Se animó A poder dar Testimonio público De lo que el Señor Hizo en su vida Y por todo El tiempo Que la hemos tenido Aquí en la iglesia Y verla crecer Y ahora Poder disfrutar De que ella pueda Pasar por las aguas Del bautismo Bendecila Señor Bendecila en todos Sus proyectos En este tiempo Y estos meses De corridas Y de apurones Con su casamiento Dale Señor A ella Bendiciones grandes En medio de todas Estas cosas Gracias por esto En el nombre de Jesús Amén Y amén Micaela ¿Querés decirnos algo? No Muy bien Carlos Bueno Micaela Como decía Jorge Los últimos Serán los primeros Es el Señor Jesucristo Tu Señor Y Salvador Sí Por la declaración De tu fe Yo te bautizo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Muy bien Un aplauso A Micaela ¿Y qué le parece Si le damos Un aplauso Fuerte Fuerte Al Señor Por las cosas Que ha hecho Y que va a seguir Haciendo En la vida De todos Estos hermanos Y también De cada uno De nosotros Gracias Hacer de tremenda Bendición Para la vida De la iglesia Y esperamos Que encuentren Su lugar De servicio Su espacio Donde poder Ejercitar Sus dones Y damos Gracias Al Señor Porque vimos En este grupo Que se bautizó El resultado Del trabajo Con los niños El trabajo Con los jóvenes El trabajo Con Bernabé El trabajo En la familia Y tenemos Que seguir Trabajando Porque la Semilla Sembrada Nunca Vuelve vacía Amén hermano El mensaje De hoy Que voy a resumir Se titula La paradoja Del evangelio Y La palabra Paradoja O la expresión Paradoja Es una Declaración Que en sí misma Parece contradictoria Y sin embargo Es verdad Y la verdad Que el estudiar La palabra De Dios Nos enfrenta Con Un estilo Contradictorio Algo que no Se ajusta Al modelo De la cultura Y del mundo En el que Vivimos Porque en el mundo En que vivimos Se preferencia El poder La apariencia Las posesiones Materiales Pero en el reino De Dios No es así Y quizá la paradoja Más grande De todas Es La paradoja De la cruz Dios 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 Decidió Expresarse Y comunicarse Haciendo algo Que choca Contra la normalidad De nuestro pensamiento Que se opone Al sentido Común Al punto Que el apóstol Pablo Cuando dice Que se decide A predicar A Cristo Crucificado Él reconoce Él reconoce Que es Tropezadero Para los judíos Es decir Es algo Que un judío No puede entender Como Dios Va A Morir Y También dice Que es para Los gentiles Es decir Para la gente Que no era judía Una locura Como Un Dios Inmortal Se va A limitar Ser como Un ser humano Y va a morir La paradoja Del evangelio Es la paradoja De la cruz La paradoja Es que Dios Es La diapositiva Número 11 La paradoja Es que Dios Hace La mayor De sus obras Entre dos Criminales De los cuales No sabemos Ni siquiera El nombre Dios Hace su obra Más gloriosa Allí donde Él es Más Sumergido En vergüenza Porque Las personas Que los romanos Crucificaban Eran los enemigos Del estado Como soldados Desertores O violadores Dios Dios Hace su obra Más valiosa En el lugar Donde los que Presencian El espectáculo De la cruz Ven al Señor Abandonado Y necesitado Dios Muestra Cuán sabio Es Exactamente Donde sus enemigos Mueven su cabeza Como Señal De Necedad E Inutilidad Dios Es Exaltado No simplemente Donde es Humillado Sino donde Él es Absolutamente Humillado Dios Logra La Absolución Por un mundo Que él debe Condenar De la misma Manera Que él es Condenado Dios Despliega Su justicia Cuando su Hijo Que no Conoció El pecado Se hace Pecado Por nosotros Y Dios Mismo Se identifica Con ese Pecado Que como Expresan Los profetas Él no podía Ni ver Ni resistir En suma Dios Trae Vida Al mundo Trayendo Trayendo La muerte Sobre Sí Mismo Una Absoluta Muerte Que quebró Su corazón Su auto Alienación Sin la cual Nuestra reconciliación Con él Nunca Hubiera Podido Ocurrir El misterio De la cruz Ha ocupado El pensamiento De miles Y millones De personas Ha sido Objeto De miles Y miles De artículos Y de libros Como entender Que el único Método La única Posibilidad El único Camino Que Dios Tenía Para que Usted y yo Pudiéramos Ser salvos Era Haciendo morir A Jesucristo En la Vergonzosa Cruz Es algo Que Se choca Con la Normalidad La primer Pregunta Es ¿No habría Otro Camino? La cruz No dice Que no No hay Otro Camino Y la Paradoja De la cruz Nos abre Muchas Otras Paradojas Y yo quiero Hablar Brevemente De una De ellas En esta Noche Y es esta Expresión Que el Señor Jesús Expresó Valga La redundancia En una Parábola El que El que Tiene El que Pinta El que Tiene más Plata El que Tiene más Éxito El que Es el Primero El ganador Esta es Esta es una Tremenda Paradoja Una Tremenda Contradicción El que Se humilla El que Se enaltece Será humillado Y el que Se humilla Será Enaltecido Cuando dice El Señor Jesús Esto Lucas 18 El Señor Le cuenta Esta parábola A unos Que confiaban En sí Mismo Como Justos Y Menospreciaban A los Otros Dijo También Esta parábola Dos Hombres Subieron Al templo A orar Uno Era Fariseo Y El otro Publicano O Cobrador De impuestos Sería la traducción Más Ajustada El Fariseo Puesto En pie Oraba Consigo Mismo De esta Manera Dios Te doy Gracias Porque No soy Como los Otros Hombres Ladrones Injustos Adúlteros Ni Aún Como este Publicano Ayuno Dos veces A la Semana Doy Diezmo De todo Lo que Gano Más El Publicano El Cobrador De impuestos Estando Lejos No Quería Ni Aún Alzar Los Ojos Al Cielo Sino Que se Golpeaba El pecho Diciendo Dios Se propicio A mi Pecador Os digo Que este Descendió A su casa Justificado Antes Que el Otro Y aquí Viene La gran Paradoja Que el Señor Quiere Enseñar Porque Cualquiera Que se Enaltece Será Humillado Y el Que se Humilla Será Enaltecido Acá Hay un Hombre Que le Da Gracias A Dios Por Todas Las Cosas De Él Mismo Que Cree Debe Agradecer Él No Hace Ninguna Exhortación No Es Injusto No Comete Adulterio Ayuna Y Diezma En Términos Religiosos Es Un Ejemplo Moralmente No Tiene Fallas No Se Evidencia Ni Hipocresía Ni Insinceridad Ni Un Doble Discurso En Él Cada Palabra Que Dice De Sí Mismo Es Verdad Él Predica O Practica Lo Que Predica Es Verdaderamente Un Buen Hombre Y El Otro Personaje De Animarse A Mirar Al Cielo Dios Sé Propicio A mí Pecador Y Este Hombre Dice Jesús Es El Que Vuelve A su Casa Justificado Perdonado Vuelve A su Casa La Mejor Manera De Expresarlo Sería En Una Correcta Relación Con Dios Como Consecuencia De Haber Honrado A Dios En Esta Parábola De Nuestro Señor El Hombre Que Se Exalta A Sí Mismo A La Vista De Sus Virtudes Genuinas Usa Estas Virtudes Como Parte De Un Pago Que Tiene Que Hacer Con Dios Como Una Manera De Forzarle El Brazo A Dios Él Le Recuerda A Dios Que No Es Como Los Otros Hombres Él Está Diciendo La Verdad Él No Es Como Los Demás Él Es Moralmente Superior A Los Otros Sin Embargo Su Superioridad Moral No Le Permite Ver La Condición De Su Corazón Sus Virtudes Eran Un Muro Detrás Detrás Del Cual Se Esconde De La Mirada De Dios Es Una Máscara Que Le Hace Pensar Que Dios No Sabe Lo Que Hay Realmente En Su Corazón Él Cree Que Puede Usar Sus Virtudes Para Negociar Con Dios Como Es Incuestionablemente Superior En Sentido Moral Él Piensa Que También Por Ser Moralmente Superior Es Espiritualmente Superior Él Está Tan Preocupado Consigo Mismo Y Con Sus Logros Que No Puede Conocer Lo Que Que Otro Personaje Conoce Desde Un Principio Que La Vida No Es Acumular Logros Y Éxitos Que Nos Hagan Llegar A La Cúspide Sino Un Tema De Anhelar Estar Relacionados Con Nuestro Padre Dios Este Hombre Religioso Moralmente Santo Y Puro Nunca Entendió Que La Moralidad Con La Que Alardea Con La Cual Quiere Negociar Con Dios Que Le Hacen Menospreciar Y Desdeñar A Todos Los Que Se Le Acercan Le Produce A Dios Indignación Y No Solamente Le Produce Indignación A Dios Sino Que Su Ceguera Para Ver La Corrupción Que Hay En Su Propio Corazón No Le Deja Ver Cuán Necesitado Está De Dios Es Lo Que Se Da En Llamar El Autosuficiente Moral La Persona Que Cree Que Es Tan Buena Que Tiene Derecho A Hablarle A Dios De Igual Igual Que Cuando Ve El Testimonio De Estos Hermanos Que Hoy Pasaron Por Las Aguas Del Bautismo Se Pregunta ¿Quiénes Son? ¿Por qué Lo Hacen? O Como Alguien Me Dijo Yo Jamás Haría Una Cosa Así Cuando Escuchó Al Hermano Que Dijo Que Dios Metió La Mano En El Tacho De Basura Y Lo Sacó A Él Ah Dijo Esto Es Para Los Pecadores Yo No Necesito Semejante Salvación Saben Que Una De Las Razones Por La Que Muchas Personas No Entran Al Reino De Dios Es Por Su Supuesta Superioridad Moral Y Espiritual Porque Para Entrar En El Reino De Dios El Señor Dice Hay Que Humillarse Hay Que Reconocer Que Uno Es Un Necesitado Hay Que Reconocer Que Todas Las Obras Que Hayamos Podido Hacer Y Hagamos Que Están Bien Y Que Tenemos Que Seguir Haciendo Sin Embargo No Alcanzan Para Tener Una Relación Correcta Con Dios Que Toda La Religiosidad Que Podamos Tener Cualquiera Sea La Religión Que La Persona Puede Manifestar Y Practicar No Alcanza Para Tener Una Correcta Relación Con Dios Que Todas Las Ofrendas Que Una Persona Puede Dar A La Iglesia O A Cualquier Otra Persona Limosnas Ayudas No Alcanza Para Satisfacer La Necesidad De Dios Este Fariseo Este Religioso Es La Síntesis Del Autosuficiente Moral Que Ve La Paradoja De La Cruz Que Escucha Que Jesucristo Murió Por Los Pecadores Pero Que No Puede Llegar Por Su Orgullo A Decir Yo Soy Un Pecador Y Necesito El Perdón De Jesús El Otro Personaje No Tiene Nada De Que Alardear Así Que No Tiene La Tentación O No Sufre La Tentación De Alardear Dándose Cuenta Que Solo Sobrevive Por La Paciencia Que Dios Le Tiene Y Reconociendo Que Su Vida Depende Del Perdón De Dios Se Presenta Ante Dios Sin Ninguna Pretensión Sin Ninguna Clase De Orgullo Sin Ninguna Clase De Alarde Y Humildemente Lo Único Que Puede Decir Es Dios Se Propicio A mi Pecador Que Traducido Es Señor Teneme Paciencia Sé Misericordioso Conmigo No Tengo Nada Que Darte No Tengo Nada Que Ofrecerte No Merezco Nada De Vos Por Eso Pido La Gracia De Tu Perdón Y Que Lo Que Dice El Texto Este Volvió A su Casa Perdonado Hermanos Este Texto Se Armoniza Con Muchos Otros Pasajes En La Biblia Los Primeros Serán Postreros El Más Alto De Todos O El Más Importante De Todos Entre Ustedes Es El Que Sirve Porque El Reino De Dios Confrontado Con La Cultura Que Nos Rodea Es Exactamente Lo Opuesto Es Exactamente Lo Contrario Y Cada Vez Que Nosotros Aun Siendo Creyentes De Muchos Años Dejamos Que El Orgullo Nos Gane Cae Sobre Nosotros El Texto Que Dice El Apóstol Pedro Dios Resiste A Los Soberbios A Quien Se lo Dice Eso Lo Dice A Los Creyentes Pero Da Gracia A Quien A Los Humildes ¿Por Qué? Porque El Que Se Humilla Será Exaltado Pero El Que Se Exalta Será Humillado ¿Qué Tiene Que Ver Esto Con El Mensaje Del Evangelio Es Que Para Reconocer Que Necesitamos Al Señor Jesús Tenemos Que Humillarnos Estos 14 Hermanos Que Hoy Se Bautizaron En Algún Momento En Su Vida Tuvieron Que Decir Esta Oración Señor Reconozco Que Soy Un Pecador Lo Siento Mucho Quisiera No Haberlo Sido Pero Lo Soy Y Como No Tengo Ninguna Posibilidad De Recibir Tu Perdón Por Lo Que Yo Pueda Hacer Recibo Tu Perdón Por Pura Gracia Y te Entrego Mi Vida Y te Doy Mi Corazón Estos 14 Hermanos Algún Momento Hicieron Eso Con Estas Palabras O Con Otras Sería Bueno Si Pudieran Sacar A Los Chicos En Este Momento Estos Son Tus Hijo Pablo Los Tres Uy 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 Muy Bien Quizás Hay personas Que Han Venido Por Primera Vez O Por Segunda Vez O Por Décima Vez Y No Entienden Bien Que Lo Que Hay Que Hacer Es Humillarse Usted Puede Irse A Su Casa Con El Orgullo De Su Religión Con El Orgullo De Lo Que Hace Con El Orgullo De Todo Lo Que Usted Es Y Nadie Se Lo Va A Impedir Pero El Texto Dice Que Si Usted No Se Humilla Nunca Va A Alcanzar La Salvación De Dios Se Dan Cuenta Por Que Es Difícil Que Mucha Gente Acepte El Mensaje Porque A La Mayor De La Gente No Le Gusta Humillarse Pero Hay Algunos Que Descubren Pero Si me Humillo Que Voy a Ser Exaltado De nada Paso a ser Hijo De Dios De Estar Perdido Me Convierto En Un Miembro De La Familia De Dios De Estar Condenado Ahora Soy Justificado De Ser Pobre Ahora En Cristo Lo Tengo Todo De Cierto Cierto Hermanos Que Vale La Pena Humillarse Delante De La Poderosa Mano De Dios Porque Él A Su Tiempo Nos Va A Exaltar Inclinamos Nuestro Rostro Y Oramos Al Señor Damos Tantas Gracias Al Señor Por El Testimonio De Estos Hermanos Que Se Han Humillado En Primer Lugar Cuando Se Encontraron Con El Señor Jesús Y Tuvieron Que Decirle Señor No Tengo Nada Que Ofrecerte Te Necesito En Segundo Lugar En Esta No A Cualquiera Le Gusta Bañarse En Público Vaya A Saber Por Que Dios Quiso Que Hagamos Este Ceremonial Pero Estos Hermanos Que Se Humillaron Bañándose En Público En Esta Noche Por Obedecer Al Señor Están Siendo Exaltados Por El Señor En Esta Misma Hora Quizás Hay Algún Otro Que En Este Momento Este Pensando Bueno ¿Cuándo Es El Próximo Bautismo? Yo Quiero Bautizarme También Quizás Hay Personas En Esta Noche Que Quieran Por Primera Vez Tener Una Actitud De Humillación Y Decir Señor Entiendo Que Para Ser Un Hijo Tuyo No Vale Nada Lo Que Yo Haya Podido Ser O Hacer Entiendo Que Me Tengo Que Humillar Ante Ti Señor Vengo A Ti Como Soy Si Usted Está Dispuesto A Hacer Esta Oración Repita Conmigo Estas Palabras Señor Jesús Me Humillo Ante Ti En Esta Noche Me Reconozco Pecador Y Recibo Por La Fe La Gracia De Tu Salvación Gracias Padre Gracias Porque El Ejemplo De Que El Que Se Humilla Será Exaltado Nos Lo Diste Vos En La Cruz Te Humillaste Hasta Lo Sumo Pero Dios Te ha Exaltado Y Hoy No hay Nombre Como El Tuyo Y Ante Tu Nombre Toda Rodilla Se Doblará Y Toda Lengua Confesará Que Que Jesucristo Es Es El Señor Ayudanos A Vivir Esa Clase De Vida De Humillarnos Ante Ti Cada Día Para Que Tú Nos Exaltes Cuando Fuere Tiempo En El Nombre Del Señor Jesús Amén El Señor Jesús Nos Dijo Nos Dejó Dos Grandes Mandamientos El Primer Mandamiento Que Nos Dejó Es Cuando Una Persona Se Humilla Y Reconoce Su Pecado Y Le Recibe A Él Como Salvador Debe Bautizarse Así Que Si Hay Personas Aquí Que Han Recibido Al Señor Jesús En Su Corazón Deben Prepararse Para Ser Bautizados No Es Un Opcional De La Vida Cristiana No Es Algo Que Yo Puedo Dejar Para Más Adelante Debo Hacerlo Lo Más Pronto Posible Porque El Señor Me Indica Que Eso Es Lo Que Debemos Hacer Y La Segunda Gran Orden Que Nos Dio Es La De Participar De La Cena Del Señor Que Es Lo Que Vamos A Hacer Ahora Así Que Yo Les Digo Lo Que Dice Primera Corintios 11 Que Que Significa Primera Corintios 11 Había Una Iglesia En La Ciudad De Corinto La Ciudad Griega Y El Apóstol Pablo Les Escribió Dos Cartas Por Eso A La Primer Carta Le Llamamos Primera Corintios Nada Más Que Por Eso Tiene Capítulo Para Que Nosotros Podamos Buscar El pasaje Que Queremos Leer Y Versículos Y a Esta Iglesia Que Vivía En Un Ambiente Pagano De Mucha Inmoralidad Pero Que Trataba De Mantenerse Fiel Le Recuerda Esto Que Recibió Del Señor Yo Recibí Esta Tradición Dejada Por El Señor Que El Señor Que Yo A Mi Vez Les Transmití Porque Se Los Había Enseñado Varias Veces Esto Había Vivido Con Ellos Un Año Y Medio El Apóstol Pablo Que La Misma Noche Que El Señor Jesús Fue Traicionado Tomó En Sus Manos Pan Y Después De Dar Gracias A Dios Lo Partió Y Dijo Esto Es Mi Cuerpo Que Muere En Favor De Ustedes Hagan Esto En Memoria De Mí Así Que Hermanos Distribuyamos El Pan Que Ya Está Partido Por Una Cuestión De Comodidad Sería Muy Difícil Partir El Pan Y Repartirlo Así Que Tenemos El Pan Partido Nos Servimos Un Poco De Pan Y También Tomamos Una Copita Que Representa Lo Que Ahora Voy A Leer La Copa Dice Que El Señor Jesús Estaba Reunido Con Sus Disípulos Tomó Un Pan Y Se Lo Mostró A Sus Disípulos Y Lo Partió Y Les Dijo Cada Vez Que Se Reúnan Hagan Esto Tomen Un Poco De Pan Pan Es El Elemento Más Común Que Hay En Cualquier Casa Toman Un Poco De Pan Y Pártan Lo Pero Háganlo Para Recordar Recordar Que Que El Cuerpo Del Señor Jesús Fue Herido En La Cruz Por Cada Uno De Nosotros Mientras Vamos Recibiendo El Pan Tomamos Del Padre Bendecimos Este Pan Que Nos Recuerda Que Vos Un Día Te Humillaste Hasta Lo Sumo Para Darnos Vida Enfrentaste La Muerte Para Relacionarnos Con Dios Fuiste Abandonado Por Dios Para Darnos Victoria Entregaste Tu Vida En La Cruz Por Nosotros Este Pan Nos Recuerda Tu Cuerpo Herido Participamos De Él Con Gratitud Amén Quizá Nos Ayude Cantar Este Es Mi Cuerpo Roto Por Ti Dándote Vida Y Libertad Cuando Lo Comas Recuérdame Y Hazlo En Amor Por Mí A ver Vamos a Afinarnos Jesús Amor Este Es Es Mi Cuerpo Roto Por Ti Dándote Vida Y Libertad Cuando Lo Comas Recuérdame Y Hazlo En Amor Por Mí Así También Después de la cena Tomó en sus manos La copa Y dijo Esta es la copa Es la nueva alianza Confirmada Con mi sangre Cada vez que beban Háganlo en memoria de mí De manera que hasta que venga el Señor Ustedes proclaman su muerte Cada vez que comen de este pan Y beben de esta copa Y si usted nunca aceptó al Señor Jesús como su Salvador Mientras toma esta copa Tome la decisión De entregarle su vida Si usted no hace esta oración Y no tiene a Cristo en su corazón Y toma esta copa No cambia nada Es un poco de vino No tiene ninguna magia Ningún poder Es el símbolo De lo que Jesús hizo De la sangre Que Él derramó Cuando decimos la sangre Estamos hablando de la vida Que Él entregó Por nosotros Al partir El pan Recordamos Su cuerpo herido Al tomar de la copa La sangre que Él vertió Es una felicidad Poder dar bienvenida Dar la bienvenida A la mesa del Señor A los 14 hermanos Que por primera vez en esta noche Toman Como hermanos de la congregación Inclinamos nuestro rostro Si usted en esta noche Quiere recibir al Señor En este momento Diga Señor Al tomar esta copa Tomo la decisión De recibirte En mi vida Como Salvador Gracias Padre Por habernos dado A tu Hijo Que allí en la cruz Entregó su vida Por nosotros Tomamos esta copa Con mucha gratitud Porque esa muerte Es la que nos asegura La vida eterna En el nombre En el nombre del Señor Jesús Amén Gracias.